En este video les voy a hablar de unos elementos fundamentales en cualquier organización que son definidos en el momento de su creación o de su gestación. Son definidos por acción o por omisión, pero no faltan en ninguna organización. Esos son, ellos son la visión, la misión, qué imagen queremos proyectar, los objetivos y las metas. Para tener éxito en el momento de fundar y de desarrollar y poner una empresa en marcha o una organización en marcha, necesitamos previamente sentarnos a planificar. Y dentro de ello, para poder planificar, tenemos que conocer la diferencia fundamental entre estos cinco conceptos que son fundacionales al momento de empezar con un emprendimiento. Arranquemos por la visión. Cuando hablamos de visión, hablamos de futuro, como nos indica la palabra. O sea, tener una visión quiere decir ver hacia dónde queremos ir. ¿Cuál fue el sueño de las personas que fundaron esta empresa o que la están fundando? Qué es lo que quieren alcanzar, cómo quieren ser en el futuro y, fundamentalmente, cómo nos vamos a diferenciar del resto. Esta visión ayuda a comprender hacia dónde va nuestra organización. Vamos a ver unos ejemplos que creo que es lo que hace más claro todos estos conceptos abstractos. En el caso de Disney, por ejemplo, podemos hablar de su visión y sabemos que la tiene definida como hacer feliz a la gente. O sea, esa gran mega compañía es su fin último, es como piensa verse en el futuro. En cuanto a Google, otra también, otra empresa enorme, ¿no? Para ellos, su visión es, la de su fundador, es ser el más prestigioso motor de búsqueda de todo el mundo. Esa es la visión que ellos tenían. Veamos ahora la misión. La misión está más relacionada con el presente, con algo un poco más terrenal. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A qué se dedica nuestra organización? ¿Qué valor agregado damos nosotros que nos hace diferentes al resto de las organizaciones que hacen actividades similares a las nuestras? Obviamente, estamos metidos bien en el presente. Menciona el propósito de nuestra empresa o organización y nos ayuda un poco a entender el motivo de la existencia de nuestra organización. Nuevamente, vamos a dos ejemplos. En el caso de Disney, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Bueno, brinda entretenimiento de calidad para las personas. Google organiza la información para tratar de ser útil y accesible para todo el mundo. O sea, está enfocado al presente. Imagen. La imagen no es algo menor, ya que es como nosotros deseamos que el público, ya sea consumidor o nuestros clientes o lo que fuere, nos perciben en el futuro. A veces una imagen, ustedes van a ver aquí la de Apple, ya les indica el sinónimo de calidad. Vemos McDonald's, ¿cómo se ha adaptado? Por ejemplo, los arcos dorados que tanto conocemos se han separado producto de la pandemia para tratar de hablar del distanciamiento social. Nike, también tenemos, da una imagen de velocidad. Greenpeace utiliza la psicología del color. Cada color a nosotros nos inspira cosas diferentes. O sea, que cuando hablamos de una imagen, también está teniendo en cuenta el tema de cómo afecta ese color a nuestra psiquis. Mercado Libre, también, como cambió su logo, su imagen, luego de la pandemia, donde ya no eran dos manos que se cruzaban en un saludo, sino que pasan a ser dos codos que se tocan respetando la situación actual y tratando de mostrar a través de una imagen cómo Mercado Libre o McDonald's mismo se adapta a la situación actual del COVID. Otro elemento del cual hablamos que es muy importante es el de los objetivos. Los objetivos sabemos que son aquellos elementos que proporcionan, es un elemento de las organizaciones que proporciona a la dirección un lugar hacia donde tomamos todas las decisiones y las acciones en general para tratar de evaluar a los miembros de la organización con respecto a los logros obtenidos. Ahora bien, ¿podemos pensar que todos los objetivos de todas las organizaciones son obtener lucro, como sería lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de un emprendimiento? ¿O obtener ganancias? Bueno, no. Existen distintos tipos de objetivos y les voy a mencionar algunos. Dentro de los tipos de objetivos tenemos, primero, el máximo beneficio. Sí, aquí ya hablamos de empresas donde el objetivo último es el de obtener el mayor número de ingresos posibles y de resultados al fin de cada ejercicio. Ese es el común denominador de las empresas con fines de lucro. Luego tenemos el tema del crecimiento. Algunas empresas, una vez que obtienen un determinado margen de utilidad, incluso son capaces de disminuir ese margen con tal de obtener una mayor presencia en el mercado, un mayor porcentaje del mercado, para tratar de eliminar la competencia o simplemente para tratar de ser el mejor en un determinado sector. Tenemos también el tema de la satisfacción de los clientes. O sea, buscar que los clientes que nosotros, que son nuestros clientes, tengan el mayor grado de satisfacción posible. Sería el ejemplo que se me ocurre a mí de Apple, donde Apple lo que busca, lo que busca en principio, es que vos te sientas, tengas un diferencial al momento de utilizar uno de sus elementos. O sea, cuando vos tenés algún producto de Apple, te sentís como distinto al resto. Buscar esa satisfacción de los clientes hace que, en definitiva, vos quieras pertenecer a ese grupo. Busca dentro de la teoría de las necesidades de Maslow otro tipo de, tocarte otro tipo de sensibilidad. Luego, el tema de la calidad, buscar que tu producto sea, había unos televisores que eran de marca Aurora Grundig y decían caro, pero el mejor. O sea, buscaban diferenciarse dentro de un segmento de mercado como el mejor, aunque fuera un poco más caro. Supervivencia. En momentos de, como hemos visto, de pandemia, en momentos críticos, a veces no podemos, tenemos que dejar de lado cualquier otro tipo de objetivo y tratar de mantenernos vivos durante el periodo de tiempo que consideramos que es de una crisis. Y tenemos que priorizar justamente el tema de seguir que nuestro emprendimiento, nuestra empresa, siga en marcha. Y luego, no tenemos que olvidar, obviamente, los objetivos sociales y medioambientales. No todas las organizaciones, sin duda, tienen fines de lucro, sino que algunas buscan otro tipo de objetivos que son difíciles de cuantificar desde lo material. Entonces, también tenemos que considerar esos objetivos como un tipo de ejemplo de los objetivos que puede seguir una organización y que no son precisamente bienes materiales desde lo económico. Y por último, tenemos las metas, que tenemos que diferenciarlos claramente de lo que son los objetivos. Porque, en definitiva, las metas son los objetivos, pero puestos en números concretos. Por ejemplo, si yo tengo como objetivo la maximización de las utilidades, las metas serían en monto qué porcentaje sobre el capital invertido yo quiero obtener por año, el cual seguramente se iría incrementando año tras año. Ahora bien, es muy importante que esas metas, esos números que nosotros nos ponemos, tengan tres características fundamentales, que se las marqué ahí. Primero, que sean alcanzables. ¿Qué quiere decir que sean alcanzables? Bueno, esto es como una carrera de galgos, por llamarlo de alguna manera. Le ponen como una especie de zanahoria o un objetivo, ¿no? Pero que esté cerca de poder alcanzarlos. Cuestión que nos lleve a los miembros de una organización a tratar de alcanzarlos, pero que no estén tan lejos que nos desanimen. Luego, medibles. A ver, es decir, tiene que estar expresado en números, de una manera o de otra. Aunque sea un objetivo social, si yo quiero, por ejemplo, vacunar a los chicos de África, o tengo que tratar de ver cuántas vacunas voy a poner por mes. O sea, ponerle un número. Esa es la diferencia fundamental entre un objetivo y una meta. Y es la forma en que los objetivos se transforman en realidad, cuando lo pones en números. Y luego, no hay que olvidarse de esto, un tiempo finito. Es decir, hay que decirle, bueno, la meta, la cantidad de vacunas que yo voy a poner en un determinado grupo social, va a ser de tantas vacunas por semana. Tantas vacunas por mes. Esas son las características fundamentales, fundacionales que tenemos que tener en el momento de una organización. Para llevarlas a cabo y tener resultados positivos, tenemos que enmarcarlas en lo que se conoce con el nombre de una cultura organizacional. Eso es lo que vamos a ver y los invito a ver en el video que voy a dejarle como una tarjetita al final del presente. Muchas gracias por verme y nos estamos viendo en próximos videos. Adiós. Adiós.